Agradecer grandemente a la alcaldesa Carmen Yulín por tener presente a un municipio como Ato Mayor que aunque se encuentre olvidado, gracias a las autoridades de este municipio de San Juan pues se encuentra presente. Agradecer grandemente las gestiones de grandes dominicanos que permitieron que eso fuera posible y que ellas nos tomaran en cuenta. Así es que muchas bendiciones, será de buen uso y esperamos que en su visita por allá, no solo ellas, sino cada uno de ustedes puedan ver el efectivo trabajo que va a realizar ese servicio de ambulancia que vamos a brindar a la comunidad. Nos encontramos con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, quien ha elegido nuestro pueblo para ser beneficiados con una ambulancia que tanto necesitamos. Gracias por acudir al llamado, por responder tan prontamente y las cámaras son yo ya para dirigirte al pueblo Ato Mayor. Gracias a ustedes y un saludo desde San Juan. Yo creo que San Juan es la segunda capital de la República Dominicana, a la gente de Ato Mayor y de toda la República Dominicana. De la verdad que nos sentimos muy complacidos de poder hacer lo que nos toca hacer. Esto es un regalo. Esto es simplemente cumplir una responsabilidad que tenemos de compartir con nuestros hermanos caribeños, nuestros hermanos dominicanos y dominicanas, tanto de lo que ustedes han compartido con nosotros. Cuando dejan sus fronteras y llegan a la nuestra, vienen a trabajar, vienen a participar de nuestra cultura y enriquecerla. Así es que nosotros no podíamos hacer otra cosa es que tienen un alcalde que los representa bien, tienen un alcalde que se preocupa porque también para que llegara aquí, nosotros recibimos una petición. Así es que cuando los alcaldes están buscando por todos lados y en momentos de crisis, y el mundo vive una crisis, ciertamente Puerto Rico la están viviendo, es importante que estrechemos esos lazos. Así es que gracias alcalde por estar con nosotros y gracias por permitirnos estrechar esos lazos. Mucho más. Gracias a ti, doctora. Alcaldía Municipal de Atomayor del Rey. Estamos sembrando bienestar. Simplemente resolviendo.